El CEO Huacho fue creado el 19 de marzo de 1981 y el 5 de mayo del 2005 se convierte en Centro de Educación Técnico Productivo Huacho. Durante 39 años el CEPRO Huacho se ha consolidado como un referente de la educación técnica productiva en nuestra región, brindando educación técnica y capacitación para el trabajo, dependiente e independiente a jóvenes y adultos, contribuyendo al desarrollo local, regional y nacional. Nuestra institución llena plenamente las necesidades educativas y de desarrollo personal de sus estudiantes en lo académico, sino también formándolos con conciencia crítica, sensibilidad humana que los orienta a la búsqueda de soluciones que se enfrenta el país, para contar con egresados dispuestos a destacar y salir adelante, perfeccionando sus diversas habilidades y talentos para ingresar y resaltar en el mercado laboral. El CEPRO Huacho tiene las siguientes especialidades. Computación e Informática Hostelería y Turismo Textil y Confección Cosmetología Electrónica Peluquería Básica Administración y Comercio Artesanía y Manualidades Servicios Sociales y Asistenciales Servicios Sociales y Asistenciales Somos una institución acreditada para poder otorgar títulos a nombre del Ministerio de Educación en los niveles básico y medio, afianzando la visión de ofrecer a los estudiantes la mejor calidad educativa, formando líderes con exigencia académica y entrega profesional. Contamos con una excelente plana docente de alta experiencia pedagógica y técnica, dedicados a formar estudiantes preparados para trabajar e incluso para iniciar su propio negocio. En nuestra Casa de Estudios, estamos orgullosos de ser una institución modelo en la conservación del medio ambiente, incentivando a nuestros estudiantes en el cuidado y preservación de los espacios naturales. En el año 2020, la pandemia del COVID-19 puso en peligro a la población mundial y los gobiernos ordenaron a su población a cuarentenas para salvaguardar la vida humana. El Magisterio peruano, y por ende la plana docente del CEPRO Huacho, se vio frente al reto de realizar las labores académicas desde sus hogares. Y los estudiantes, capacitarse en un nuevo escenario denominado Trabajo Remoto Implementado. Soy Margarita Bacortiz y les saludo desde Chanchamayo, Región Junín. En 2020, la pandemia del COVID-19 cambió radicalmente mi forma de vida. En medio de esta difícil circunstancia, el CEPRO Huacho me dio la oportunidad de continuar mis estudios técnicos desde mi hogar en modalidad de educación remota. Es así que pude estudiar ofimática, un módulo esencial muy requerido en la actualidad. Al principio, me resultó difícil adecuarme a esta nueva forma de aprender. Al pasar los días, pude dejar mis miedos atrás con ayuda de mi profesor Rubén Basilio, que desde la ciudad de Huacho me brindó el respaldo y apoyo continuo en las dificultades que se me presentaban. Al término del módulo, puedo decir que la distancia y las circunstancias que vivimos no fueron barreras para obtener una adecuada capacitación. Hoy, al culminar mi módulo, puedo decir meta cumplida. Gracias, CEPRO Huacho. Gracias, profesor. Las plataformas educativas y herramientas de comunicación permitieron superar las dificultades de la distancia y tenemos la satisfacción de contar con estudiantes entusiastas que semana a semana remitían sus trabajos a nuestros docentes. Podemos asegurar que el CEPRO Huacho aporta la creación de un futuro diferente en nuestro país, un futuro con igualdad y oportunidades para todos, mediante un sistema de formación que ayuda a eliminar las barreras económicas, sociales y de distancia a través del trabajo remoto. Mi nombre es César Torres Espinosa, egresado del CEPRO Huacho. Agradezco a todos los docentes en haberme enseñado los diferentes módulos. Actualmente trabajo en el Gobierno Regional de Lima, en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Cianamiento. Gracias, CEPRO Huacho. Hola, mi nombre es Lucia Altizar y desde Lima, gracias CEPRO Huacho. Gracias, CEPRO Huacho. Ubícanos en calle Ausejo Pintado, número 495, Amay. Los esperamos en nuestras medias especialidades y en sus tres turnos. CEPRO Huacho, liderando la educación técnica en la región.